Música Él nació de 8 meses, no lo asistieron rápido, no lo metieron en una incubadora a tiempo y tenía que respirar con ayuda, cuando lo colocaron en esa incubadora, él comenzó a funcionar los pulmones, más que él traía también un riñón poliquístico, traía quiste de un riñón, no le funcionaba, y al otro día murió, o sea, no tuvieron el cuidado suficiente. Sé que hay muchos niños, pero... ¿Vivió cuántas horas? Un día prácticamente. ¿Cuánto? Cuatro horas. Cuatro horas. Eso sí, duele poco. Ver un bebécita así morir también por la negligencia médica. Ningún bebé merece eso, todos los bebés merecen nacer, que los atiendan bien, perden esa oportunidad de vivir así como la tuvimos nosotros.